Guardo todos sus secretos y ese cigarrillo que nunca fumó Guardo su llanto a la noche y en mi placar su ropa interior Cargo con penas de años que ya se fueron y no volverán Debe de ser el momento, oh tan solo un lamento Porque hoy que la crucé, por última vez le dije adiós A ella, a ella Hoy que la crucé, por última vez le dije adiós Tuve que recurrir a la televisión, ya no quiero pensar Probé con todas las chicas que quise y tuve a mi alrededor Cargue con la idolatría, con la insensatez de que ella es mejor Debe de ser el momento, oh tan solo un lamento Porque hoy que la crucé, por última vez le dije adiós A ella, a ella Hoy que la crucé, por última vez le dije adiós 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 Hoy que la crucé, por última vez le dije adiós Hoy que la crucé, por última vez le dije adiós Y no puede ser peor Hoy que la crucé, por última vez le dije adiós Y no puede ser peor, hoy que la crucé, por última vez le dije adiós Adiós Y así fue que nos separamos para siempre No nos merecemos esta soledad No nos merecemos esta angustia en el pecho Ni este llanto universal del desamor Pero aquí estamos, intentando distraernos pa' que no duela tanto Bailando pa' matar las penas, cargando con este adiós A la crucé, por última vez le dije adiós Vamos a entrar